¿Qué es el nivel de los tres delanteros? En el ataque, así que tenemos dos semanas para pensarlo y buscar lo mejor para ir a ganar a Mar del Plata. Yo creo que la inclusión de Pablo Ledesma para juntarse con Alan nos daba esa posibilidad de tenencia de pelota. Y si lo comparamos con el partido con River, cambiamos un jugador como Franco Leis, que inició, por otro de más juego o de más salida como Pablo Ledesma. Entonces creo que si comparamos con el último partido, que me imagino que vos lo habrás tenido en cuenta, ganamos en tenencia de pelota. No, me molesta que nos hayan metido, por ejemplo, el gol de la manera que lo hizo Independiente, con un centro muy frontal, donde mínimamente con atención y concentración lo podríamos haber evitado el gol. Me molesta que hicimos, más allá de no haber jugado un gran partido, creo que hicimos lo suficiente para empatarlo. Bueno, tuvimos pocas situaciones, pero claras, no las pudimos concretar. Creo que los últimos partidos, perdón, los últimos minutos no merecen análisis, por la desesperación y por todo el desorden que tuvimos por intentar empatar. No puedo bajar la cabeza y bajar los brazos, sí, todo lo contrario, estoy más fuerte que nunca. Obviamente que tenemos algunos rendimientos individuales que no están bien y afectan contra la idea, contra el funcionamiento. Así que, como dije antes, no sé si es suerte, pero nos va a venir bien este parate donde tendremos dos semanas para probar variantes y elegir lo mejor para el próximo partido.